El color para el 2024 es reconfrontante, fomenta la compasión y la bondad sincera. Pantone seleccionó cuidadosamente este color basándose en influencias sociales, culturales y artísticas. ¿Qué inspiró la elección de Pitchfuss para este 2024? ¡Hola bellezas! ¿Qué tal? Espero que se encuentren de maravilla y ya haciendo sus propósitos para el próximo año. En el video del día de hoy hablaremos del color del 2024 Pitchfuss, cuál es su significado y cómo llevarlo. ¡Comenzamos! Identificado con el número 13-1023 por Pantone, Pitchfuss es un tono cálido, sutil, melocotón, ubicado suavemente entre el rosa y el naranja. Comunicaba un mensaje de compartir, de atención, de comunidad y colaboración, resaltando ese deseo de estar juntos con los seres queridos, con los amigos y con la familia. Es lo que Pantone tuvo en mente al centrarse en este color, que expresara el deseo de estar cerca de quienes amamos y de la alegría que sentimos al permitirnos conectar con nosotros mismos y de disfrutar de esos momentos a solas. El color tenía que ser cálido y acogedor, que transmitiera un mensaje de compasión y empatía, que al mismo tiempo fuera enriquecedor y que su sensibilidad uniera a las personas provocando sensación de tacto. Cada color tiene su propio lenguaje y simbolismo. Vamos a explorar cómo Pitchfuss puede influir en nuestras emociones, percepciones y experiencias diarias. Desde la suavidad hasta la energía vibrante, este color tiene mucho que decir. Transmite ternura, momentos de quietud, frescura, suavidad, calidez, paz, dulzura, ligereza. Inspira, pertenencia, recalibración, una oportunidad para unirnos. Nos ofrece un espacio para hacer, sentir, sanar y florecer al encontrar paz interior y por lo tanto bienestar. Es un color que despierta nuestros sentidos como el tacto y la calidez envolvente. Evocando una nueva modernidad. Se centra en la experiencia humana de enriquecer, nutrir la mente, el cuerpo y el alma. Es un melocotón discretamente sofisticado y contemporáneo. Aporta belleza al mundo digital. Es poético y romántico. Un tono melocotón limpio, pero con un toque vintage. ¿Cómo incorporar Pitchfuss en nuestras vidas? En tecnología, en diseño de interiores, diseño gráfico, hogar. Pero a lo que vamos en este canal y desde luego en la moda. En cuanto a vestimenta, accesorios y maquillaje. Antes de continuar con los ejemplos, quiero resaltar que al ser un tono cálido y suave, le favorece perfectamente bien a esas mujeres primaveras. Por sus rasgos y por su tipo de piel. Aquí te dejo un video para que puedas checar más cuáles son las características de estas personas a las que les va muy bien este color. Si es que decides usar el Pitchfuss en tu vida diaria. Para aquellas personas que son de una tipología verano u otoño, mi recomendación es que lo lleven lejos del rostro. Y si eres una persona invierno, en mi opinión muy particular y guiada por mi sentido de la estética, evita utilizar este color. No nos favorece para nada porque no tenemos nada de cálidas ni de suaves. De hecho, ustedes pueden darse cuenta aquí mismo. Yo traigo este suéter en tono Pitchfuss. Hago un paréntesis, busqué por muchos centros comerciales y tiendas aquí en la Ciudad de México. Pero como sabemos, la moda aquí llega como retrasa. En fin, es lo que hay y yo estaba en una conversación de me mostraré o no me mostraré con este tono porque estaba consciente de que no me queda. Sin embargo, dije, a ver, Anel, es una manera de mostrarle a mi audiencia la importancia de cuando usamos un color que nos favorece y cuando no nos favorece, aunque esté de moda. Entonces, bueno, yo aquí lo combiné con esta blusa de cuello de tortuga blanco puro que va muy bien esta tonalidad porque soy una invierno con este tono de Pitchfuss. Sin embargo, miren, si yo solamente hubiera usado lo que es el suéter, la verdad es que no me favorece para nada con mis rasgos físicos. Ok, y también usé una sombra, yo he de decir que le puse un poquito más de anaranjado para que se notara y combinándolo un poquito con el gris que más adelante se los voy a mostrar que hace una armonía. Pero por eso es que les digo no, inviernos no lo usen. Y para que estés al tanto de los consejos de moda y belleza, suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos todos los viernes. Desde luego que no voy a usar este color, lo hice en este video para hacer el ejemplo de por qué sí y por qué no, porque estoy consciente de que no me hace armonía. Ahora, yo respeto muchísimo a varias colegas y gente que admiro que son asesoras de imagen y que dicen, es que yo no te voy a prohibir utilizar ciertos colores. A ver, yo no prohíbo. Yo hago consciente a mi cliente de lo que se le ve bien y de lo que no. Y con mi metodología, mis mismos clientes se dan cuenta. Estoy convencida que como asesora de imagen tengo la responsabilidad de hablar con la verdad, de ser ética y claro con mucho tacto para que mi cliente realmente resalte lo mejor que pueda a nivel externo con lo interno. Y que aunque a veces yo le diga verdades un poquito incómodas, es para hacer esa transformación que queremos ver afuera y no quedar bien con la persona. Y que el día de mañana vaya a algún evento y se sienta incómoda y que sea blanco de críticas, en pocas palabras, que haga el ridículo. Es mejor trabajarlo de una manera muy profesional y muy ética, uno a uno, a que te dé por tu lado sí, sí, sí. Y pues los resultados son un desastre. Y bueno, si quieres saber más de cómo trabajar uno a uno en cuanto a tu belleza interna y externa, en la cajita de información te voy a dejar los links. Para aquellos que desean experimentar con Peach Fuchs, exploraremos cuáles son los colores que complementan y realzan su belleza. Esta es la paleta de colores complementarios al incorporar este tono. Así obtendrán combinaciones armoniosas. Al ser un tono cálido, desde luego que hace armonía con todos esos marrones, verdes oliva, cafés. Y bueno, aquí vemos que más o menos se centra como que en este punto y también dentro de su gama de lo que es anaranjados, más intensos, más suaves. Y desde luego también lo podemos combinar con verde olivo, militar, lilas, morados, gama de azules con un pigmento cálido, blancos con una tonalidad grisácea, con gris, con algo aperlado, en fin. Entonces, en cuanto a la vestimenta, además de la ropa, podemos llevarlo también en el calzado, en accesorios, en bolsos, aretes. También si quieres agregar algo como más chic, quizá en el color de tu celular o la cubierta de alguno de tus aparatos electrónicos, en la taza donde vas a tomar el té todos los días. Y en cuanto al maquillaje, bueno, lo podemos usar en labiales, en rubor, en las uñas, en las sombras. También hay quien se pueda atrever a usarlo en el cabello, pero les recuerdo, toma en cuenta qué tipología eres para que realmente puedas lucir muy bien este color. Nos va a dar muchísima frescura, un toque muy juvenil y muy suave. En sí, Pitchfux nos invita a conectar con nuestro yo interior, a disfrutar de la buena salud, conectar con nuestra creatividad y la conexión humana dentro de este mundo donde somos absorbidos por el hacer, por muchas tareas y compromisos y que la mayoría del tiempo estamos en piloto automático como robots. Es importante hacer un stop, desconectarnos de lo que es el mundo exterior para entrar en nuestro mundo interior, con nuestros valores, con quienes somos, con el aquí y el ahora, con el ser, con nuestro sentido de existir, lo que tenemos y lo que somos. Y esto es apreciar la vida. Pitchfux refleja el pasado, pero ha sido remodelado con un ambiente contemporáneo. Espero que hayan disfrutado del fascinante mundo de Pitchfux de Pantone para este 2024. Y ahora platícame, ¿qué piensas de este color? ¿Piensas incorporarlo en tu vida diaria? Platícame que me encantará leerte. Gracias por apoyar a mi canal. Si te gustó mi contenido, regálame un like. Suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.